En Quito empezaron las jornadas de cirugías plásticas que realiza por 17 años la Fundación Operación Sonrisa Ecuador. Sin niños y niñas de escasos recursos, con labio leporino o paladar hendido serán los beneficiados. Ver a los niños sin ningún costo, es cero costo y eso gracias al corazón de nuestros voluntarios. Las madres de familias siempre agradecidas ven a estas operaciones como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Pero aquí nos dan otra expectativa, nos dan otra esperanza de que sí va a poder cerrarse su paladar. Maravillosa, muy buena, le cuento. Para la Fundación esta es la misión 111 y la primera del 2012, ya que se pretende realizar en el transcurso de este año tres brigadas médicas, Entena, Quevedo e Ibarra. Todas esas misiones médicas nos sumarán 650 pacientes de este año 2012. Los médicos que participan de estas cirugías son ecuatorianos voluntarios. Que paulatinamente se han especializado en estos temas, para brindar su ayuda. Para nosotros es un orgullo saber que la calidad de nuestros médicos, en este momento inclusive ha permitido que ellos sean los que vayan a las misiones en el exterior. Del 1 al 3 de marzo se realizan las intervenciones quirúrgicas, con el auspicio de la Fundación Operación Sonrisa Ecuador y el Hospital San Francisco del Instituto Nacional de Seguridad Social. Alejandra Basantes, Ecuador TV, su televisión pública.